Medicina General, Medicina Deportiva, Terapia Neural, Acupuntura, Fisioterapia, Nutrición, Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa por el Dr. Naranjo. Hoy estamos nuevamente, invitamos el día de hoy a la Dr. Alain González para que nos hablara sobre caídas en el anciano. Ya que en el tema anterior que tuvimos la semana pasada, ella nos habló sobre memoria y fue un batazo. Realmente a la gente le interesó mucho. Entonces, caídas es otro problema tan grande que tenemos en los ancianos. Muchas veces uno nos trata, nos ayuda y a la semana, a los 15 días, otra vez nos llaman que se cayó el señor o la señora y que hay que correr y ver qué se le hace. ¿Por qué? Porque ellos tienden mucho a este problema. Entonces, ¿quién más que la Dr. Alain González para que nos hable sobre este tema? Bienvenida, doctora, nuevamente a este programa. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Así que me gustaría oírla sobre la opinión, los consejos, lo que nos puede enseñar sobre este problema tan grande en los ancianos. Bueno, las caídas en realidad representan un altísimo costo en salud, representa una causa principal de hospitalización, se asocian con aumento del riesgo de mortalidad y morbilidad y también generan un deterioro del desempeño funcional del adulto mayor y también se asocian con impacto alto en el núcleo familiar. Las caídas en general en los ancianos deben llamar la atención cuando se presentan en forma repetitiva. En los últimos tres meses, más de tres caídas deben levantar una señal de alarma y también cuando no están asociadas a factores de riesgo de caídas. Estos factores de riesgo de caídas es como, por ejemplo, si la señora está subida en una escalerita limpiando las cortinas, pues en esa situación cualquiera podría caerse. Las caídas en los ancianos pueden tener múltiples causas, una de ellas pueden ser factores físicos propiamente de salud, pueden estar asociados con problemas cognitivos, pueden tener como causa algunas de las limitaciones sensoriales que acompañan al envejecimiento, como el déficit visual, el déficit auditivo. También pueden estar relacionadas con factores ambientales, con irregularidades del suelo, con objetos o obstáculos a la hora de caminar. Y en general hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa para prevenir o evitar estas caídas. Una forma que yo pienso como médico especialista en medicina del deporte para evitar estas caídas es mejorar la condición física del paciente, porque muchas veces si la gente no se interesa por dar el ejercicio, él anda todo teniendo el quillo, entonces el ejercicio, no sé qué opina usted para este tipo de personas, para fortalecer su músculo y tenga mayor seguridad a la hora de dar el paso. Por supuesto, la terapia física dirigida a fortalecimiento de la marcha es uno de los pilares en la rehabilitación o en el mejoramiento en el desempeño a la hora de la marcha. El fortalecimiento muscular es fundamental y también para eso, además de la terapia física, pues por supuesto que hay que abordar las potenciales causas, como lo hablábamos también en el segmento anterior, el uso de medicamentos o los efectos adversos de medicamentos pueden ser en muchos casos la causa de estas caídas, principalmente los medicamentos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. Y relajantes, que les relajan el músculo y se ponen ellos medio inseguros. Otra cosa que nos gustaría son los cuidados en el hogar para ellos, qué cuidados debemos de tener, todo lo que tratamos siempre de hacerles a ellos, de buscarles en el baño, todos los implementos necesarios para evitarlas, para que usted nos explicara sobre eso. Bueno, las medidas básicas y fáciles de establecer en casa para evitar las caídas, los lugares con mayor riesgo de caídas es el baño, que son los lugares donde hago el baño, la cocina y la lavandería. Entonces en esos lugares hay que extremar medidas. Es importante siempre en el baño colocar, que el lugar primero sea un lugar apto para realizar la actividad, evitar los desniveles en la habitación donde es el baño, colocar siempre barras de sujeción que estén más o menos a la altura de la cadera del paciente, no más altas porque en muchos casos, además de todas las patologías que presentan, tienen osteoartrosis, tienen limitación de la movilidad del hombro, del codo y le puede limitar una barra de sujeción colocada muy alta, tal vez le impida o no la logra alcanzar, pero colocada más o menos a la altura de la cadera del paciente. También es recomendable colocar la cinta antideslizante, esta cinta se consigue de forma muy fácil en las tiendas de departamento de ferreterías y se debe colocar más o menos a unos 10 centímetros entre una cinta y la otra, de manera que no le quepa el pie al anciano entre una y la otra barra de cinta. Además, por supuesto, evitar los lugares o los suelos resbaladizos, propiciar una buena iluminación, evitar los factores de riesgo de caídas, como los suelos irregulares, como cuando hay zacate, tierra o piedras o suelos húmedos, evitar que tengan juguetes u objetos que obstruyan el paso, las mascotas pequeñas con frecuencia pueden hacer tropezar al adulto mayor y también dejar una luz pequeñita en el sitio, todavía se levanta y se levanta en la noche para ir al sanitario, dejar una luz pequeñita encendida para iluminarles el trayecto que tengan que caminar o bien, si el trayecto es muy largo o no le da tiempo de llegar, pueden usar algún sanitario, alguna adaptación de sanitario que le quede más cerca y por supuesto, bien iluminado. Otra pregunta, bueno, ya se cayó el anciano, ¿qué debemos hacer en este momento, doctor? ¿Se nos cayó el abuelito o la abuelita? Bueno, hay varias cosas, lo primero es el tiempo que pase el anciano en el suelo es fundamental y depende del tiempo que pase en el suelo, probablemente si se pueda levantar o no lo puede hacer, el que un anciano se pueda levantar solito de la caída se traduce en gran o en disminución del riesgo de las complicaciones de una caída, cuando un anciano pasó en el suelo más de una hora o un anciano que vive solo, se cayó en el baño, se golpeó la cabeza, pasó horas incontables en el suelo, esto aumenta el riesgo en forma significativa, de neumonía, de complicaciones, de hospitalización, un aumento de la mortalidad y la morbilidad, pero bueno, si se nos cayó nuestro familiar en casa, todos lo presenciamos, lo primero que hay que evaluar es si se golpeó la cabeza, si tuvo trauma craneoencefálico y si con este trauma perdió el conocimiento, si no lo tuvo, revisar la parte en la que se golpeó la complicación o la consecuencia más temida de las caídas en los ancianos son los hematomas subdurales, consecuencia de los golpes en la cabeza o las fracturas de cadera, entonces revisar la parte en la que se ha golpeado, revisar por afuera, tocándole digamos en forma firme, pero sin movilizarle mucho, si tiene dolor, depende de los medicamentos que tome, revisarle también, si tiene un área grande de hematoma, un área grande de morete, si tiene alguna herida abierta que haya que sea necesario suturar y por supuesto consultar siempre al centro de salud más cercano para que se le realicen los estudios que probablemente sean necesarios. Si consideramos que la caída fue menor, pero la hacía no persiste con el dolor, con el aumento de volumen y lo más importante con la limitación funcional, limitación funcional se refiere a que ya no puede hacer lo que antes hacía, no puede doblar la manita como antes, no puede apoyar la pierna, ya no puede mover el hombro como antes, cuando tiene dolor, aumento de volumen y limitación funcional es mandatorio consultar al centro de salud más cercano al médico. Muy bien, y otra cosa a la hora de levantarlo, mucha gente produce más lesión porque todo el mundo se asusta y todo el mundo lo quiere levantar y el pobre anciano con esa piel de cebolla, con esos huesitos y yo he tenido pacientes que hasta lo han luxado, ¿verdad? Todo el mundo tratando de jalarlo. Así que, ¿qué aconseja usted con respecto a la movilización? Tienen que esperar que alguien realmente bueno, que sepa movilizarlo, lo hagan o que toman ciertas medidas también porque a veces no hay nadie y hay que hacerlo, hay que levantarlo del piso, como usted dice, muy peligroso que pasen ahí, un enfriamiento y neumonías o cosas así, entonces, técnicas de levantar un paciente. En general, lo ideal sería que las familias tengan ya diseñado un plan de emergencia, cuando yo cuido sola a mi mamá que tengan ya diseñado un plan de emergencia, es bueno, ¿qué hacer si mi mamá se pone mala de que no puede respirar? ¿Qué hacer si mi mamá se me demalla? ¿Qué hacer si mi mamá se me cae? Un plan de emergencia es que me permita a mí tener el acceso a una persona que me ayude, porque probablemente yo sola y si mi mamá tiene cierta contextura, no la puedo levantar yo sola, pero entonces, lo ideal sería contar con un plan ya diseñado de emergencias. Se puede utilizar algunos asistentes de cuidador para levantarlo del suelo, pero una técnica que se suele utilizar es colocarle una sábana, se coloca una sábana enrollada, se trata de colocar en posición lateral, empujando la sábana entre el suelo y el costado del anciano, girándolo suavemente luego hacia el otro lado y tratando de atravesar la sábana de manera que se haga en forma como muy artesanal una pseudo camilla y poderlo llevar entre dos personas sujetando las cuatro esquinas de la sábana, alzadito para no manipularlo a la cama. Excelente, bueno, con consejos bellísimos, utilísimos, así que ojalá que lo hayan apuntado también ese plan de emergencia, porque muchas veces se nos cae el papá, la mamá, el abuelito y todo el mundo corre y nadie hace nada, todos son los gritos y el pobre ahí en el piso y después a la hora de movilizarlo lo agarran en cualquier forma y lo puede lesionar más. Muchísimas gracias doctora, nos gustaría que nos repitiera el nombre completo, su teléfono, dónde queda la clínica suya para que nuestros televidentes lo puedan anotar con toda tranquilidad. Claro, mi nombre es Arlene González, yo soy especialista en geriatría y yo atiendo en Alajuela, en la clínica Ruca Maura, 25 metros al norte de la Cruz Roja de Alajuela y el número es el 2441-0145 o 2441-0147. Muchísimas gracias doctora, aprendí montones, muchísimas gracias, me encantó. Y muchas gracias a ustedes por tenernos en sus casas. Siéntase mejor con Adroge, consultorio de tratamiento integral para adelgazar. Visítenos en San José, detrás de la Iglesia de la Soledad, calle 11, avenida 6, Telefax 2257-0098. Horario, lunes de 12 mediodía a 7 de la noche. Martes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Miércoles de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Jueves de 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía. Y viernes de 12 mediodía a 6 y 30 de la tarde. Y en Heredia, camino a Barba, Jardines de Santa Lucía. Penúltima entrada, 700 metros este, 200 metros norte. Con el teléfono, 2237-8767. Horario, sábados de 6 de la mañana a 12 mediodía. Siéntase mejor con Adroge. Medicina General, Medicina Deportiva, Terapia Neural, Acupuntura, Fisioterapia, Nutrición, Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Más información, 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 M